Le predicen amargo suceso. Geraldine Bazin tuvo una inexplicable y amarga experiencia con un evidente que le predijo un insólito suceso. La dejó sin aliento. Cielos, ¡qué macizo! La revelación la hizo la actriz en el reality Secretos de Villanas, el cual sigue estando en el ojo de la polémica debido a los agarrones que se han dado sus protagonistas y por la cantidad de trapitos al sol que se han echado en cara. Se han dado con todo. En uno de sus recientes episodios, Geraldine explotó, pero no en contra de una de las villanas de telenovela, sino en contra de la vidente María Luisa, quien estuvo como invitada en el show. No se esperaba lo que le revelaría. No me esperaba eso. Pese a que Geraldine expresó que no estaba interesada en que le dijeran su futuro, la vidente no se detuvo y, sin más, soltó una fuerte predicción que involucraba a la hija de Geraldine. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! María Luisa reveló que la hija de la actriz tendría un trágico accidente. Así lo predijo. Una de tus hijas va a pasar por un momento médico. Va a ser un accidente. Un momento difícil. Pero, acuérdate de mis palabras, no va a... Vas a estar desesperada. Pero si ustedes están con ella y la ven, no va a... María Luisa la vidente. Geraldine arremetió en contra de la vidente y sentenció que no iba a permitir que esa predicción entrara a su vida. A palabras necias, oídos sordos, pero sí me parece fuera de lugar y una falta de respeto a una predicción de este tipo. No voy a dejar que me afecte ni entre en mi vida. Esta predicción no vale. Geraldine Bazán. ¿Qué opinas? ¿Crees que se pasó de la raya la vidente al lanzar esa predicción sobre la hija de Geraldine? ¿Te han hecho alguna predicción? ¿Se te ha cumplido?